Este año hay expectativas ante el anuncio de grandes obras que se estará llevando a cabo en la construcción de hospitales y estadios, ya que estarían generando empleos. Pero lo que sí desconocen son las fechas de inicio, afirmó Nilo Salazar de dicho sector. Uno conoce las proyecciones que tiene, digamos, el gobierno con los proyectos de los hospitales y lógicamente la expectativa no te la dan con una señal de tiempo, sino que te la dan dentro del periodo del tiempo. O sea, cuando te dicen vamos a hacer hospitales, tú no sabes si es primero Masaya, si es Nueva Guinea, sino que te dicen entre el 2022 y el 2026. Entonces la expectativa está así. Sí, hay nueve hospitales que son pequeños primarios y tres prácticamente que son regionales, como es el de Masaya y como es el de Granada, en este caso la zona de Carazo. Pero no tenemos para decir que exactamente se va a construir en el año 2022, no sabemos todavía. Salazar indicó que las subcontrataciones continúan afectando dicho sector. Hay otros aspectos también como los estadios. El estadio, por ejemplo, de Masaya, las empresas siguen con el criterio de invadir de su contratista los proyectos. Tenemos el proyecto de las pilas en Chinandega, que anoche arrimé de esa zona. Y también se sabe que la expectativa es de meter su contratista. Los trabajadores, con el gran desempleo que hay, la situación de la crisis en el país, no hayan ni que hacer, ni donde poder trabajar. Y muchas veces se meten a trabajar en contra de su voluntad, pero tienen una obligación de su hogar. Tienen sus hijos, y más en estos momentos, que necesitan para colegio, para esto, libros y todo. Y no tienen, se meten a trabajar en los sistemas de su contratación. Noticias 12, Darlen Tellez.